La importancia tiene que ver justamente con haber podido materializar un convenio, en este caso en particular con Bioetanol de Río Cuarto, Universidad-Empresa, un ejemplo de articulación público-privado, dentro de las políticas públicas también, apuntalar y estar a disposición para promover el desarrollo social, el desarrollo productivo, en este caso en particular el convenio entre las partes tiene que ver con la prestación de servicios que la universidad, los institutos de doble dependencia con ICET Universidad vienen desarrollando y ponerlo al servicio de la empresa y que de alguna manera la empresa también pueda aportar para insumos, equipamiento en el sentido de reparaciones, es decir, que el beneficio sea mutuo y que de alguna manera eso, bueno, apuntarle, como decía al principio, el desarrollo productivo de nuestra región. ¿Qué áreas de nuestra universidad estarían involucradas en esta articulación? Bueno, en este convenio puntualmente, o sea, ya dejando de lado el marco conceptual, tiene que ver con uno de los institutos de doble dependencia, que, bueno, en este caso en particular está bajo la dirección del doctor Falcone, también participan demás equipos de investigación y docencia del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas de esta universidad, con lo cual hay una buena transversalidad porque son diferentes tipos de servicios, por supuesto eso dando respuesta a las necesidades concretas que la empresa tiene, es decir, por el tipo de emprendimiento que lleva adelante, el tipo de producción, el tipo de desarrollo que lleva la empresa, obviamente lo que se puso en interacción es que la universidad podía estar ofreciendo para lo que la empresa produce. Por eso es que en este caso en particular tiene que ver con un listado de servicios a terceros y de paso también que a nosotros nos permita, como decía recién, retroalimentar las posibilidades de, bueno, el mantenimiento de equipos, los insumos para determinados equipos, sabemos que la universidad, y con gran orgullo lo digo, cuenta con equipamiento de gran porte y eso, bueno, requiere de mantenimiento, requiere de grandes inversiones y, bueno, justamente esto también hace que podamos robustecer de alguna manera la retroalimentación de los conocimientos y que, bueno, no solamente estén al servicio del desarrollo, sino que también nos, de manera colaborativa, nos permitan seguir adelante y seguir generando nuevos conocimientos y nuevas transferencias al medio.